¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos aquí en su casa TV Más y Radio Televisión de Veracruz. Los invitamos a que se pongan cómodos y a que disfruten de este resumen de cómo se celebró en algunos municipios de la entidad veracruzana esta tradición del Día de Muertos. Este programa especial es denominado el Mi Clan en Veracruz. Y me da mucho gusto recibir también aquí y compartir cámaras y micrófonos con Liz Vázquez. ¿Cómo estás? Hola, Nacho, feliz, feliz de lo que estamos a punto de disfrutar, de ver en este programa especial para las y los veracruzanos de una tradición prehispánica y que sigue evolucionando y que nosotros seguimos abrazando. Y también nos acompaña el día de hoy el María Chichón. María Chichón, ¿cómo estás? Liz Vázquez, pues estoy feliz de la vida, feliz de la vida de poder acompañarles en este recorrido que haremos por distintos puntos de la entidad donde se vive con gran intensidad y gran fervor esta fiesta del Día de Muertos. Desde el Chantolo también pasando por el centro hasta el sur de la entidad. No, se vive de una manera tan bonita que se lo vamos a traer casi, casi como en vivo, más bien como en muerto, ¿verdad? Como en muerto. Algo así, algo así, mi querido compadrito María Chichón. Oigan, y vamos a empezar nosotros a tambor batiente como se dice por ahí, porque hemos programado, hemos conformado para usted una cápsula especial acerca de uno de los eventos que conforman precisamente esta tradición, es la llegada de los fieles difuntos. El Cerro de la Galaxia es un lugar singular, pues aquí los de RTV vieron toda su vida pasar. Ahora este es su lugar de descanso, a menos de que los vuelvan a llamar a trabajar. Maquillistas, camarógrafos y locutores aquí yacen por los alrededores. ¿De quién son estos huesos? Pues pueden ser de reporteros o productores. Prendan todo, tenemos un programa que grabar. Fue el llamado que hizo a todas estas almas regresar. ¡Gracias! 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 Luces, cámara, acción, grita la calaca que está en la dirección, mientras que el staff se apresta a seguir su indicación. Muy coqueta la entrevistada nos deleita con su actuación, bailando los sones jarochos que están en nuestro corazón. Muy claro lo tenemos, pues esta es nuestra vocación. Si es necesario venimos desde el otro mundo para hacer cualquier transmisión. ¡Qué bonito es lo bonito! Así se vive esta tradición, mi clan en Veracruz, de norte a sur, en el centro, en la costa, en la montaña. Y bueno, para conocer un poquito más de todos estos esfuerzos que se están haciendo aquí por parte del gobierno del estado, tenemos muchas actividades, Liz Vázquez. Algo que ya disfrutamos y que hicieron con mucho cariño para todas las hilos veracruzanos, fue este altar más grande del mundo que se vivió aquí en la ciudad de Jalapa y también un desfile de Catrinas que fue un deleite total para todos los capitalinos. Oigan, este itinerario que fue programado por parte del gobierno del estado fue completo y sobre todo fue muy concurrido y por supuesto no se pueden perder el siguiente resumen. El clásico chipichipi jalapeño que cayó la tarde de ese sábado no fue impedimento para que miles de personas disfrutaran del tercer desfile de Catrinas y Catrines denominado Mágico Veracruz, que se desarrolló por las calles del centro de la capital veracruzana. Fue aproximadamente a las 18 horas cuando el gobernador Cuitlago García Jiménez inició el desfile, acompañado por el secretario de gobierno Erick Cisneros y la fiscal general del estado Verónica Hernández para posteriormente presenciar toda la marcha en un palco especial colocado frente al palacio de gobierno. Fueron más de 100 contingentes los que desfilaron y brindaron un espectáculo cultural único debido al colorido con el que los participantes transformaron sus rostros y cuerpos para, irónicamente, darle vida a la muerte. Lo que se preveía como una tarde fría y lluviosa cambió gracias a que la precipitación pluvial desapareció y el calor humano hizo su aparición, ya que las miles de personas que se congregaron en la avenida Vila Camacho, desde el Monumento a la Madre, y en las calles Enríquez, Gutiérrez Zamora y Diego Leño, hasta el Parque Los Berros, dieron mayor realza a la marcha, pues al paso de cada grupo reconocieron su esfuerzo, originalidad y entusiasmo. Así fue como Ciudadanos, incluso algunos extranjeros, externaron su admiración por este singular y colorido desfile. Para nosotros es un festival muy importante, porque son tradiciones de hace muchos años y hay que festejarle a los que ya no están con nosotros. Yo vengo desde Colombia exclusivamente a verlos. Sí, vine y me compré el vestido de mexicana y hoy una amiga donde me estoy hospedando me maquilló. Este desfile que está relacionado con el Día de Muertos es una celebración que cada año ha tomado más fuerza, al grado que ya no solo participaron dependencias del gobierno estatal o escuelas de la zona de Jalapa, sino que ahora se dieron cita contingentes de diversos municipios, algunos muy alejados, como el Higo o Sacualpan. Otros municipios que también enviaron a sus representantes fueron Otatitlán, Lerdo de Tejada, Gilotepec, Teocelo, Jico, Emiliano Zapata, Cozamaloapan, Medellín y Chacal Tianguis, entre otros, cuyos participantes también dieron su opinión. Cada año vengo a participar y es muy bonito que se siga cultivando esta tradición que es festejar a los muertos. La lotería es algo muy típico de la región de México y de todo el país y es algo que por lo menos las familias han jugado una vez con todos. Es un gusto estar aquí representando a Chacal Tianguis y participar de lo que son las tradiciones de México, del Estado de Veracruz, una experiencia muy bonita, que revivan las tradiciones, que nunca mueran porque es parte de nuestra identidad. En lo que respecta a las instituciones que tomaron parte estuvieron la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Turismo, Coordinación General de Comunicación Social, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Editora de Gobierno, Instituto Veracruzano de Cultura, Oficina del Programa de Gobierno, Secretaría de Salud y, por supuesto, Radio Televisión de Veracruz, cuyos integrantes también dieron su opinión. Seguimos cultivando toda la cultura, es emocionante, es muy bonito disfrutar estos momentos. El desfile de Catrinas y Catrines en la capital de Veracruz es una muestra del gran arraigo y la fortaleza que esta celebración tiene entre los mexicanos, quienes transforman aquello que alguna vez causó dolor en una fiesta de alegría con ingenio, música y mucho sazón. No, 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 no. Se acerca mi alma y abreva La esperanza se subleva Del llano hasta la montaña Y emerge desde tu entraña La vida que se renueva Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Donde habita el dios Catán Hoy reliquias son tus restos Verdejade del Quichán De tierra son mis maestros A lo lejos tan muanzón Huasteca de mis ancestros Eso Ay, la, 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 la 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 Huasteca te doy mi canto Como un sencillo homenaje a tu gente y a tu tierra, y al majestuoso ramaje, para todo buen huasteco, el huapango es un trebaje, porque junto con los zones, forman un buen maridaje, el son huasteco es vital, para nuestro aprendizaje, vamos pues a continuar, hay que armar el andamiaje, anda mi ángel de mi primo, dijo un viejito perverso, y que lo echan a la lumbre, por interrumpir el verso, ay la la la, 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 y que lo echan a la lumbre, por interrumpir el verso, Este 2022, Veracruz y la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, conjugaron las tradiciones, la gastronomía, la cultura, la música y la danza de nuestros pueblos originarios, creando así, el altar de Día de Muertos, más grande del mundo. Como parte de las celebraciones de Día de Muertos, las autoridades educativas del Estado, presentaron este domingo 30 de octubre, el altar de Día de Muertos, más grande del mundo, cuyo objetivo fue reunir y presentar, la cosmovisión de 10 culturas originarias de Veracruz, tales como la Tutunacú, Tenet, Náhuatl, Chinanteca, Soque, Popoluca, Mixepopoluca, Mazateca y Zapoteca, entre otras, con demostraciones y venta de artesanías de barro, palma, bordados y elementos de la naturaleza, provenientes de Alvarado, Huatuzco, Perote, Benito Juárez, Songolica y los Tuxtla, destaca el Secretario de Educación, Senyacen Escobar García. Este altar tiene un área de 1.502.89 metros cuadrados, donde se representan 10 culturas del Estado de Veracruz, se utilizan 20 toneladas de flores en pazúchil y de mano de león, media tonelada de alimentos en Tepán, tamales, frutas, dulces y bebidas, 1.204 velas, 208 cañas de otate, que equivalen a 500 metros cuadrados, casi dos vueltas y media de todo el velódromo, y la participación de 603 personas. Y con esta información, y dando fe al notario 37 de Jalapa, Gabriel Antonio Mendiola García, informo a México y el mundo, que el Estado de Veracruz cuenta con el altar del Día de Muertos más grande del mundo. Fueron aproximadamente 1.603 personas las que participaron en la creación de esta ambiciosa instalación, entre ellos maestros, artesanos, carpinteros, organizadores y voluntarios, quienes iniciaron los trabajos de preparación días antes para formar una grandiosa ofrenda a nuestros fieles difuntos. Y es que en México, la celebración del Día de Muertos fue reconocida por la UNESCO en el año 2008, declarando esta tradición como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, destacándola como una de las festividades más importantes del país durante los días 1 y 2 de noviembre, fecha en que se honra el paso de la vida a la muerte. Habla el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba. Este altar de Día de Muertos más grande del mundo, de nuestros pueblos originarios de Veracruz, representa la esencia de vivir juntos y en armonía, porque desde la educación se puede realizar cualquier cosa. Y hoy lo estamos viviendo. Cabe mencionar que el altar de Día de Muertos más grande del mundo estará en exhibición desde este domingo 30 de octubre al 2 de noviembre en las instalaciones del Velódromo de Jalapa. Habrá conferencias, enseñanzas de lenguas, narración de cuentos, talleres de confección de tocados y papel picado, además muestra de ceremonias prehispánicas y deportes autóctonos como el juego de pelota mesoamericana y purepecha. Pudimos disfrutar de todo esto gracias al gobierno del estado. Oigan, qué maravilla, qué trabajo en equipo y todo para que pudiéramos sentir más de cerca estas tradiciones aquí en la capital del estado de Veracruz. Y bueno, eso es algo de lo que se vivió hablando de aquí, de la ciudad de Jalapa, pero hubo más, ¿o no, María Chichón? Así es, así es, pero mi querida Liz Vázquez, vamos a comenzar este recorrido precisamente en la capital del estado, la capital de los veracruzanos en Jalapa, que se vive de una manera muy especial esta fiesta de Día de Muertos, porque tenemos esta gran noche de Catrinas en Jalitíc, tenemos también el tradicional Mictlán que se hace en el Parque Bicentenario y por supuesto el Zompantli con estos recorridos maravillosos en la casa de Doña Maya. ¡No, hombre! Se vive de una manera tan bonita mi querido Nacho Reyes. Bueno, compadrito María Chichón Liz Vázquez, yo le voy a añadir un elemento más, y es que si usted visita la capital del estado, por supuesto, no se puede perder, hacer un recorrido o visitar el Museo de Antropología. Este es el resumen de cómo se celebró en Jalapa el Día de los Muertos. En Jalapa, la tradición del Día de Muertos es una mezcla de usanzas prehispánicas y coloniales que encuentran su fuerza en una periferia llena de color y fiesta. Naolinco, Coatepec, Jico y Teocelo acompañan a la capital y le aportan distintos elementos a sus altares, donde la fotografía del ser amado es una prioridad. La tradición del altar de fieles difuntos y desde luego de la ofrenda, es una mezcla de tradición tanto mesoamericana como hispánica, que heredamos de tiempos muy remotos. En Jalapa particularmente, año con año las familias se reúnen emocionadas para esperar el encuentro de aquellos familiares que ya partieron y recibirlos con regocijo, con emoción. Para ellos se elabora el altar tradicionalmente en el hogar y se pone una mesa de ofrendas donde se integran elementos de gusto particular de nuestros difuntos. Bien puede ser desde luego los tamales, la parte emblemática, pero los platillos que a ellos gustaban más y desde luego bebidas, agua, la cerveza, la sal, que es imprescindible en todo altar. Además acompañado particularmente en Jalapa de los retratos, de las fotografías de nuestros familiares que mucho recordamos y que honran y le dan vista, color, emoción al altar de fieles difuntos. Esta tradición ha permanecido durante muchos años y la venimos repitiendo y la venimos enriqueciendo con otros elementos que se van asociando, como es todo proceso innovador, creativo, pero lo importante, lo verdaderamente significativo, es entrar en la comunidad emotiva de encontrarnos con nuestros seres amados. Una de las prácticas más cotidianas que hemos tenido como sociedad jalapeña ha sido año con año visitar las tumbas de nuestros seres amados. Días previos vamos a asearlas, a limpiarlas, incluso a pintarlas y a llenarlas de flores. Es parte de una tradición porque es justamente el encuentro con ellos, el lugar, el sitio donde descansan sus restos y es honrarlos, es traer a la memoria que año con año merecen una dedicatoria de amor, de cariño, porque la muerte no es otra cosa más que la entrega absoluta en amor, en un cambio permanente, continuo de la vida humana. Entonces, nuestros cementerios, como el antiguo municipal, sobre la calzada de 5 de febrero, es el inmueble más antiguo, un patrimonio histórico de los jalapeños, donde descansan innumerables personas, muchísimas mujeres, varones, niños, jóvenes, pero hay personajes importantes que han marcado la vida histórica de Veracruz. Juan Enríquez, Antonio María de Rivera, Enrique C. Rézame, incluso estuvo ahí la tumba de San Rafael Guizar y Valencia, antes de que fuera trasladado a la catedral, y tantos y tantos otros hombres y mujeres que con tenacidad y esfuerzo de su momento construyeron la riqueza cultural de esta capital de Veracruz, Jalapa. En Jalapa, el Día de Muertos es una fiesta artística para la convivencia familiar. Acompáñanos y vive nuestras tradiciones. Desfile de Catrinas Exposición fotográfica y altar en el patio central Catrines de papel en los pasillos del Palacio Municipal Exposición de Catrinas de papel en el Centro Comunitario El Moral Obra de Teatro de Macario en Palacio Municipal Festival del Día de Muertos en Jalitik Catrina Monumental en la explanada del Teatro del Estado Celebremos, convivamos, recordemos Porque recordar es volver a vivir Música ¿Quién se crea un triunfador por riqueza acumulada? ¿Quién se crea un triunfador por riqueza acumulada? ¿Quién se crea un triunfador? Iré bien en su interior, no es el oro ni la espada Solo nos salva el amor en esta vida prestada La vida en su curso deja ilusión y fantasía La vida en su curso deja ilusión y fantasía Pero cierta es la conseja que bajo la tumba fría Que bajo la tumba fría la muerte nos empareja Hay muchos que con afán en la vanidad persisten En la vanidad persisten, hay muchos que con afán En la vanidad persisten, hay muchos que con afán Hay muchos que con afán en la vanidad persisten Es que cuenta no será Que unos gusanos nos visten Que unos gusanos nos visten y otros nos desvestirán Continuamos con este recorrido por distintos puntos De nuestro maravilloso estado de Veracruz Y siguiendo el camino amarillo de flores Nos trajo aquí hasta nuestro altar de RTV Desde donde nos vamos a ir hasta el corazón del Totonacapan Allá en Papantla de Olarte Donde se vivió de una manera muy especial Esta festividad de Día de Muertos Porque allá no solo huele a cempasúchil También huele a vainilla ¡Vámonos a Papantla! ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Buenas noches a todos. De antemano, le damos las gracias a todos los jóvenes que se incorporaron a participar con nosotros. Créanme lo que para nosotros es muy importante redoblar nuestras peticiones. Es muy importante que nosotros hagamos cultura y conciencia de lo que es un día de muertos. Que al final de todo, Chacateguis vive. Les damos las gracias a todos por habernos acompañado. Chacateguis vive. Chacateguis vive. Chacateguis vive. Chacateguis vive. Chacateguis vive. Chacateguis vive. ¡Gracias por ver! 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 El Torito ¡Gracias por ver! 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 El Pan de Muerto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Es ella, Doña Calaca, la señora de los panteones, pelona y huesuda que en días de todos santos se arregla y maquilla, se perfuma y se pone elegante para convertirse en Catrina. La calavera Catrina nació como una burla del pueblo hacia los nuevos ricos, los pretenciosos que con dinero reniegan de sus orígenes. Su creador, el maestro, grabador y caricaturista José Guadalupe Posada, la llamó la Calavera Garbancera y nació en los días de Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El pintor Diego Rivera la plasmó luego en el sueño de una tarde de domingo en la Alameda, uno de sus murales más famosos. Y hoy, la Catrina es el símbolo de la fiesta que se hace en México, cada año en honor a los muertos. Una tradición que es orgullo de Veracruz. Lleno de colores, este Mi Clan en Veracruz, lo que estamos viviendo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. No se vaya, vamos a un corte promocional y regresamos con más. Oigan, qué gusto que continúen con nosotros en este programa especial, el Mi Clan en Veracruz. Y vamos a ubicarnos en un punto estratégico en las montañas, en el municipio, de gente trabajadora, con su activo principal, que es la peletería de Naulinco, Veracruz. Si de tradiciones, cultura, historia y particularmente gastronomía tenemos que hablar, pues hay que visitar Naulinco, que está a unos kilómetros de la capital del estado, por supuesto. Compadrito María Chichón, Luis Vázquez, ¿qué les parece si cuando vayamos a Naulinco los tres, nos damos una visitadita a nuestros amigos del restaurante Marce, que tiene unos platillos exquisitos? Ay, el molito naulinqueño, qué delicia. La verdad es que allá en Naulinco de Victoria se vive de una manera muy especial esta tradición de Día de Muertos con la tradicional cantada, de la que platicaremos más adelante, porque quiero que antes chulemos este set que nuestros amigos de allá del ayuntamiento nos hicieron el favor, pues, de mostrarnos cómo viven ellos sus tradiciones, cómo ellos ponen el altar, cómo decoran. ¿Cómo ves, Luis Vázquez? Y es que detallan cada punto importante y esencial del altar, que es el fuego, la tierra, el aire y el agua, para darle la bienvenida a nuestros fieles difuntos. Y la comida que no puede faltar, aquellos alimentos que son básicos y que también va acompañado de muchos colores, de todos estos arreglos de papel maché, que están picados y que sin duda alguna el día de hoy nos tienen encantados y que gracias a Naulinco por vestir este lugar tan maravilloso para poder compartirles a todas las ciros veracruzanos este programa tan especial. Por supuesto, y además de este elemento que es importante y me parece uno de los más importantes de esta tradición del Día de Muertos, de este lado tenemos a una Catrina, que miren cómo la han conformado de manera muy profesional, diría yo, sería el término, mi querido compadrito María Chichón, con colores bastante llamativos, pero tomando en cuenta ese negro, ese color oscuro que la vuelve enigmática, llena de preguntas y llena de situaciones y elementos importantes que tienen que ver con el Día de Muertos. Y es que si uno quiere ver y disfrutar de estas figuras de papel maché, no hay otro lugar como Naulinco, porque el pueblo entero se llena de escenarios, la gente hace sus propias figuras de papel maché y también en distintos puntos, allá el ayuntamiento ubica estos escenarios maravillosos para que la gente se tome fotos con Catrinas tan bellas como esta flaca o con muchas otras que están allá en Naulinco de Victoria. En diferentes rinconcitos de Naulinco van a encontrar escenarios muy creativos, divertidos para ir y tomarse fotografías y todo esto creado por cada uno de los naulinqueños. Pero ya, para dejar de platicarles y mejor que ustedes puedan ver y disfrutar, les tenemos un resumen de todo lo que se vivió este 1 y 2 de noviembre en Día de Muertos, allá en Naulinco. Buenas y tantas tardes, vengan todos ustedes, soy Catrina, muy valiente que hoy acaba de llegar, pelando el ojo y el diente, así me deben mirar, al de atrás y al de enfrente, al que come, al triste y hasta al sonriente, yo lo voy a disfrutar, a cualquiera lo destripo, no me tiento el corazón, y si uno me hace menos, lo despacho hasta el mantín. Pues escuchen con atención, don José Guadalupe Posada, grabador de Aguascalientes, me inmortalizó, grabada con la sonrisa en mis dientes y plumas en mi chestera, y me dijo, ¿cómo te sientes, calavera garbancera? Pero ese nombre no duró nada, llegó Diego Rivera, me pintó perfumada un domingo en la Alameda, ahora ya me siento amada, ahora soy calaca fina, y todos me llaman la calavera Catrina. Si ante un nombre tiene en México la Catrina, la calaca, la babiada, la civilizada, la dama delgada, la fría, la seria, la madre de la tienda, las tías, las mujeres, loteria. A la Catrina le gusta llegar, cuando la persona ya se murió, se peló, se peló de casquetes, se fue al cielo a tocar el arco, pero al final, guardando una leve esperanza. La Catrina y los muertitos, nos alimentamos de aquellas ofrendas que nos colocan del día 28 de octubre al 2 de noviembre, percibiendo el aroma de la flor de Cempasuchi, flor de 400 pétalos, que guía las almas en el camino hacia la ofrenda, donde podrás encontrar el papel picado que simboliza el viento, la luz de las velas, el aroma del incierto, el delicioso pan de muerto, la purificación de la sal, y aquellos platillos típicos que disfrutamos en vida, como aquellos nopalitos así bien picaditos, con su cebollita y su cilantro, ya que dicen que el que bien come y bien digiere, solo de viejo se muere. La fiesta de los difuntos muertitos y esqueletos fue declarada Patrimonio Cultural y Material por la UNESCO. Me despido de todos ustedes, como en un principio, pelando el ojo y el diente, y por lo lejos una voz regrita, ¡Caladera, vete al monte! No, señora, porque espanto, ¿a dónde quieres ir? Yo, señora, al campo santo. Y estoy segura que esto que acabamos de ver es solamente una pequeña parte de todo lo que se vivió en Naolinco, porque en estos días Naolinco recibe una cantidad de visitantes, porque saben que si quieren vivir estas tradiciones de Día de Muertos, Naolinco es el lugar ideal para poder ir a empaparse de esta tradición, y hacerlo también en compañía de la gastronomía, de las calles empedradas, y de todo, de todo lo que engloba Naolinco Veracruz. Por supuesto, y algo muy especial que distingue a los naolinqueños de otros municipios, es la tradición de la cantada. Sí, de la cantada, no solamente participan los naolinqueños, sino que gente de otros municipios, incluso de otros países, pueden llegar con sus guitarras, con sus instrumentos, a cantar a cada casa que está dispuesta, y esperándolos ya, con bebidas, por supuesto, y con parte de la gastronomía de los naolinqueños. Esta particularmente se desarrolla o se celebra entre la noche del día primero y la madrugada del día 2 de noviembre. Ahí vas a estar, compadrito, cantando. Ahí estamos, ahí estamos, cada año en la cantada, porque me encanta que los naolinqueños y naolinqueñas abren las puertas de su casa, también a que vengas con ellos a cantar alabanzas para sus muertos, y al mismo tiempo compartimos tamalitos, compartimos un champurrado, calchocolatito, algo para disfrutar y también para calentarnos, porque el frío también se pone sabroso ahí en naolinqueños. Por supuesto. Oigan, llegó el momento de ir con un resumen de cómo se ha vivido este año particularmente en cuanto a actividades que nos ha hecho el favor de compartir el Ayuntamiento Municipal de Naolinqueños. Vamos con él. ¡Gracias! 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 que distingue la forma de celebrar de los naulinqueños de otros municipios. Y es que déjeme contarle que entre la noche del día primero de noviembre y la madrugada del 2 de noviembre, pues la gente, los lugareños, abren las puertas de sus casas para recibir precisamente a grupos de cantantes que no solamente son de la cabecera municipal, sino de otras comunidades, municipios, de otros estados de la República y hasta de otros países. Los reciben con bebidas, por supuesto, y también con parte de la gastronomía de naulinco. Mi querido compadre María Chichón, ahí estuviste cantando. Así es, cada año, cada año me encanta, mira, naulinco de victoria, porque esta tradición de la cantada es una maravilla. Naulinqueños y naulinqueñas abren las puertas de su casa para que entren las almas y también para que los que estamos vivos compartamos y cantemos alabanzas para sus muertitos y ellos a cambio nos dan un tamalito, una bebida, pues un chocolatito o algo para calentar el cuerpo porque por allá el río, el río no, el frío, vaya que amaina. Si les parece, vamos a ver un poquito más de lo que se vivió allá, esto que nos comparte el municipio de Naulinco de Victoria. El cementerio, la última morada, el lugar del descanso eterno. Poblado por tumbas frías, aquí todo el año reina el silencio y soplan vientos de abandono, tristeza y soledad todo el año, excepto durante dos días, porque desde finales del mes de octubre, en los panteones de todo México, comienza la agitación y la gente acude a desyerbar, limpiar y pintar las tumbas de sus seres queridos, dejando todo listo para que el primero y el dos de noviembre lleguen con su parentela. Van a celebrar a sus difuntos y hacen día de campo entre las tumbas con alimentos, bebidas y música y disfrutan de la fiesta, como si sus muertos estuviesen presentes. Se trata de una costumbre ancestral, tradiciones de Día de Muertos, Orgullo de Veracruz. Vuelven a doblar, se escucha el sonido, la familia llora por el ser querido. ¡Cantemos, hermanos, con mucho perdón y que a los difuntos perdone el Señor! Llegan los hermanos con tanto dolor a cargar el cuerpo hasta su panteón. ¡Cantemos, hermanos, con mucho perdón y que a los difuntos perdone el Señor! ¡Qué horrible momento estamos pasando cuando lo despiden que lo van sacando! ¡Cantemos, hermanos, con mucho perdón y que a los difuntos perdone el Señor! ¡Qué triste momento, qué triste momento, qué triste amargura, cuando lo despiden en la sepultura! ¡Cantemos, hermanos, con mucho perdón y que a los difuntos perdone el Señor! ¡Cantemos, hermanos, con mucho perdón y que a los difuntos perdone el Señor! ¡Cantemos, hermanos, con mucho perdón y que a los difuntos perdone el Señor! ¡Qué gusto continuar con ustedes en este especial sobre el Día de Muertos, el Mijlán, en Veracruz! Y nosotros continuamos ubicados en Naulínco. Les hemos compartido un poquito ya de cómo se celebra el Día de Muertos allá, de algunas de las tradiciones. Mi querido compadrito María Chichón, ya comimos, ya cantamos, ya paseamos, pero hay muchos lugares históricos que visitar también en Naulínco, Veracruz. ¡No, hombre, allá en Naulínco hay tantas cosas que hacer! Déjate de los dulces típicos tan deliciosos, el pancito, los tamales, ¡ay, ya me está dando hambre! ¡No, pero fíjense que ustedes también pueden hacer un recorrido por el Mirador Maravilloso y observar esa zona montañosa que tenemos tan extraordinaria en el centro del estado de Veracruz! Y después se va uno a la Casa de la Cultura, donde año con año, con una temática distinta, hacen estos escenarios con figuras de papel maché y unos altares, unos altares con un trabajo de papel picado, con unos cielos espectaculares. Que vaya, ni para qué les cuento mejor, váyanse ya de una vez ahorita a apartar para el otro año de Naulínco, porque sí, la verdad es que se vive de una manera tan bonita esta fiesta. ¡Ay María Chichón, hay que ir a visitar Naulínco porque hay mucho talento, hay mucho talento en la danza, hay mucho talento en la música y tanto es así que vamos a ver esta entrevista con el director musical de Itán Dewi. ¡Adelante! Un fuerte aplauso para ellos, gracias por estar con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a su casa Radio Televisión de Veracruz. Hola, hola, pues muchas gracias por recibirnos, mi nombre es Emmanuel Ángel Ortiz. Gracias maestro, y de este lado tenemos a Jorge. Jorge Fuentes, codirector de Ballet Folclórico Itán Dewi. Y también a Marifer y a Alex, les agradecemos que estén aquí con nosotros. Maestro, para empezar por favor, compártame un poco del inicio de este proyecto, ¿cómo es que ha trascendido a lo largo del tiempo y finalmente se materializa de esta manera en la que ya atrapa y se manifiesta de una manera muy profesional? Ok, pues nosotros iniciamos, yo inicié como bailarín profesional hace ocho años, el grupo ya lleva cinco años activo y pues ya tenemos varios proyectos, ya hemos salido fuera del país, hemos representado a Veracruz y a México, fuera y dentro del país, y pues estamos muy contentos, ahorita esta temporada somos más que contentos con representar a México y nuestras tradiciones y costumbres, muy contentos estamos. Por supuesto, hay que resaltar esa parte, Jorge, de las tradiciones y costumbres, pero finalmente, ¿qué tiene el ballet folclórico que atrapa tanto, como lo habíamos dicho, y que llama tanto la atención, incluso en países extranjeros? Yo creo que es la alegría que representamos los mexicanos, el folclore es algo muy alegre, a excepción de algunas danzas en las que tenemos que tomar otra actitud, pero en su mayoría el folclore mexicano es muy alegre, y en especial el veracruzano, entonces cada que algún grupo folclórico pisa al extranjero para representarnos, es muy gratificante ver cómo la gente se emociona porque los contagiamos, entonces representar a México ha sido un orgullo, y ver los aplausos que nos brinda el público es, vaya, maravilloso, es muy gratificante. Por supuesto, Jorge, ¿qué representa para un veracruzano finalmente vestirse así, caracterizarse así? Bueno, este es el atuendo académico o el escénico, como nos hemos uniformado los jarochos, por así decirlo, es un orgullo portarlo, a pesar de que es una guayabera, un pantalón, un sombrero y una mascada, a comparación de otros atuendos folclóricos que son mucho más ostentosos, a pesar de que es simple, llena de mucho orgullo, y cuando nos ven vestirnos así, como que te creces, como que te paras hasta mejor, más gallardo, entonces para nosotros representa eso, los veracruzanos que somos fuertes. De acuerdo, ¿qué tiene el ballet folclórico que está muy de la mano, o está muy mezclado con la tradición del Día de los Muertos? Veracruz, lo nuestro, Veracruz, y ahorita tenemos también Oaxaca, que es, nosotros todos hemos visto cómo son las tradiciones en Día de los Muertos en Oaxaca, que van al panteón, se amanecen en el panteón, entonces también tenemos muchos cuadros costumbristas y algunos escénicos, mostrando todo esto. De acuerdo, platícanos, en años anteriores, maestro, ¿cómo ha estado el itinerario para ustedes en cuanto a Día de los Muertos? Tienen muchísimas presentaciones a lo largo de la República, casi siempre en Veracruz, ¿a cuáles lugares les ponen más atención? En fin. Bueno, pues realmente somos un grupo nuevo, apenas tenemos cinco años y se nos atravesó la pandemia. Ya hemos tenido colaboraciones, grabaciones con Ayuntamiento, con TVMAS anteriormente, y ahorita apenas este año estamos como que en el PUM. Tenemos muchas actividades, búsquenos en redes sociales, como Vallejo Folclórico y Tandehu, y vamos a estar participando en Paseo de Catrinas y todo lo de Día de los Muertos de Jalapa. Búsquenos. Rapidito, Jorge, ¿qué viene para ustedes? ¿Cuál es su itinerario y sus metas a mediano plazo? Bueno, tenemos algunas giras al extranjero, vamos a visitar Estados Unidos, y para 2024 vamos a ir a Francia. Muy bien, pues les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros, o que estén con nosotros en este programa especial. Ellos no se van, se quedan con nosotros, y nosotros continuamos con este especial del Día de los Muertos, aquí en su casa, en Radio Televisión de Veracruz. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ustedes acaban de conocer un poquito de la historia de cómo se conforma este ballet finalmente, y muchas gracias al director musical, y por supuesto, a cada uno de los elementos que lo integran, a Itandewi, por haber participado en este especial con nosotros. María Chichón, compadrito, casi nos vamos. ¡Ya casi nos vamos! ¡Qué lástima! Pero bueno, ojalá les haya gustado este recorrido que hicimos por distintos puntos de esta maravillosa entidad de Veracruz en este Día de Muertos. Esto fue el Mixtlán en Veracruz. Gracias por habernos acompañado a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. Sigan disfrutando de todo lo que tenemos para ustedes, y gracias por haber vivido este Día de Muertos muy a la veracruzana. Hasta la próxima. ¡Gracias!